Si el odio al estado tiene un límite, aquí no lo vais a encontrar Algunos se han caído de un guindo y han descubierto la represión policial No voy a condenar la acción directa, conozco demasiado el percal Vuestras opiniones ni siquiera son vuestras, os las presta la patronal Están repitiendo como loros lo que dice la televisión Capitalismo A o capitalismo B, dime qué mierda es peor Para ser tan tan conservadores, cada vez conserváis menos cosas Si no vais a usar la dignidad, subid la Wallapop que seguro que alguien os la compra No le río las gracias al poder, no escribo letras pa' convencer No le debo nada a nadie, solo tiro frases por placer No le río las gracias al poder, no escribo letras pa' convencer No le debo nada a nadie, solo tiro frases por placer Saco todo el peso de mi pecho y lo convierto en versos que vuelan sin márgenes que obedecer Encuentré un motivo para respirar, apuñalar palabras y dejar que se desangren Aprendí más en la calle que en la ESO, educación mixta de jamón y queso Tiro rimas de cachondeo porque es la única forma de aguantar el incendio No pienses en lo que es importante para ti, tu empresa ya lo está decidiendo Se está quedando una mañana muy muy buena para derrocar a todos los gobiernos No sois libre pensadores, solo sois una panda de mongolos No me identifico con la mayoría de raperos, ojalá no venga nadie a vuestro próximo bolo No le río las gracias al poder, no escribo letras pa' convencer No le debo nada a nadie, solo tiro frases por placer No le río las gracias al poder, no escribo letras pa' convencer No le debo nada a nadie, solo tiro frases por placer Y al final solo pido eso, que a la izquierda no la devoren los complejos Que no vayáis a comprar los festivos, que alguien tire un misil que acabe con los gringos Si se agota la cerveza dile que descanse, quiero aprender a vivir sin emborracharme A menudo confundo lo justo y lo correcto, y todo lo nuevo me suena tan a viejo De evoluciones en caliente, ejecutadas o sangre fría Ayer no esperaban que fuera San Juan para tirar petardos a la policía Rap contra el desánimo, sociedad limitada y estirpo el miedo de mi cuerpo de raíz Mi cabeza me juega malas pasadas, este mundo no es para mí Cada vez me cuesta más escribir, si me buscan ya no estaré allí Otra mancha que coleccionar, otro año al que sobrevivir Cada vez me cuesta más escribir, si me buscan ya no estaré allí Otra mancha que coleccionar, otro año al que sobrevivir Cada vez me cuesta más escribir, si me buscan ya no estaré allí Otra mancha que coleccionar, otro año al que sobrevivir Cada vez me cuesta más escribir, si me buscan ya no estaré allí ¡Gracias!